Sí, yo he hablado con cultivadores de Satipo, he hablado con cultivadores de Puno, del Brahe y con todos los que he conversado hemos acordado dos cosas. La primera, diálogo permanente en mi oficina. Y la segunda, el cumplimiento de la ley. Son las dos cuestiones que hay claridad en mi gestión, es parte de la política de gobierno. Pero ellos están poniendo aquí la condición, yo dejo de cultivar pero ayúdame a sacar otra cosa. Pero es que en eso andamos. Precisamente lo que hemos conversado con nuestras contrapartes es que ese espacio entre la reducción, el abandono de la economía ilícita y la promoción de oportunidades es allí donde tenemos que estar. Yo creo que eso está aclarado y el presidente ha zanjado oposición y el Código Penal también lo ha zanjado. Nosotros vamos a ser muy duros para combatir el delito del narcotráfico. El artículo 296 del Código Penal dice que el delito del narcotráfico empieza desde la posa de maceración en adelante. Eso perseguiremos. En primer lugar, se reduce, se reduce el cultivo. Hay demasiada área sometida al cultivo de coca. El problema es que en el pasado, en los últimos 10 años, ha habido una erradicación mentirosa, simbólica, que no ha ejercido impacto sobre la producción de cocaína. Pero la erradicación va a formar parte de la política. Pero por supuesto, o sea, eso que quede muy claro de una vez por todas. Pero si usted dice a partir de la posa de maceración, parece que queda afuera. Es que ahí hay un problema de desinformación. El delito empieza desde la posa de maceración en adelante. Hacia atrás son actos administrativos de reducción de cultivos que el Estado tiene todo el derecho de ejercer y lo va a hacer. Bueno, en estos 20 días hemos tenido primero una reunión con la embajadora, luego reuniones con los funcionarios de las dos agencias con las que negociamos. Estamos en pleno proceso de negociación. Ellos coinciden con nosotros en que debemos desmantelar el crimen organizado. Es más, el señor Burns, que estuvo la semana pasada, cuando señaló con el presidente Humala el carácter integral de la política y la necesidad de hacer una represión, pero eficaz, electiva, contra el crimen organizado, es el mismo lenguaje. Estamos embarcados en la misma tarea. Y a debida, lo que le corresponde es articular los esfuerzos del conjunto de los sectores del Estado. Este miércoles que pasó, estuvimos en el Consejo Directivo. Estuvieron siete viceministros y estuvo el señor ministro del Interior. Y quedó clarísimo, no podemos funcionar como una mano dispersa en estas zonas complicadas, como el Brahe, como Puno. Debemos de actuar como una mano cerrada que muestre que el Estado de Derecho ofrece alternativas, pero también ofrece cumplimiento de la ley. Esas son las dos caras de una misma moneda que debe ofrecer el Estado en las zonas de producción.